¡Suscríbete al canal! 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 Para, para, no, stop, no te dejo poner más Castigado Uy, madre mía, que castigo, amigo Vaya, esto no me lo esperaba A ver, a ver, a ver, escúchame, Noni, eh, una pregunta Ya me tiras hasta la verga, ¿vale? O sea, que estate quieto ya, tío Qué pesadito eres, tío, a ver, eh Esta cosa por aquí, compañero Eh, ¿lo estás viendo, compañero? Ah, el esqueleto, el esqueleto me mata Joder, vaya puta mierda Dime, compañero, que sí, que sí Me ha sacado el OP, me ha sacado el OP Es una puta mierda No, no te he sacado nada, amigo, me ha sacado el OP ¿Qué pasa, amigo? ¿Por qué me ha sacado el OP? Hostia, te has metido, cabrón Me ha metido una... Escúchame, Noni, ¿por qué no vienes aquí, compañero? Voy para allá, preciosa ¿Dónde estás, Noni, tío? Joder, déjame salir de aquí Te has sacado, tío Quiero romper bloques Amigo, te has quedado encerrado Api, que estoy estancado Ahora no puedes ni subir ni bajar, amigo Te has quedado en ese piso, amigo Api, por favor, que somos amigos, ¿nos recuerdas? Sí, sigue recordando Hemos pasado muchos momentos juntos en el sexo y eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué puto enfermo de mierda! Eso no ha pasado nunca... Bueno, con tu madre sí, pero contigo no ¿Qué? Api, sácame de aquí, por favor, te lo suplico Dime cinco motivos por los cuales no deba tirarte de survival Ah, que te den por el puto culo Que pesado con los... Métete los motivos por el culo, ya Pues ahí te quedas, amigo Gracias por colaborar Gracias por ayudarme a no molestarme en este vídeo La verdad es que lo estás haciendo muy bien, ¿eh, compañero? De nada, es un placer poder ayudarte en lo que necesites ¿Verdad, compañero? Porque, total, tampoco te puedes mover ¿Qué vas a decir? ¡Exacto, exacto! Escúchame, que se siente estar estancado, tío Porque ahora sí estás estancado, ¿eh? Me siento un poco estancado La verdad, como tu canal, ¿no? A ver, no tanto Pero si me siento algo estancado Vale, escúchame, Noni ¿Y si te digo que te voy a tepear, compañero? Pues yo te digo que no Pues tepeame, tepeame He pillado la indirecta Te he tepeado, amigo Pero ahora tampoco... Ahora estás encerrado aquí ¿Cómo que estoy...? ¿No? ¿Puedo bajar? ¿Ah, sí? ¿Puedes bajar? Que estás encerrado por alfombras, tío No, 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 hombre No, 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 no Quiero salir de aquí Noni No, 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 no ¡Eres tonto! Ostras, ¿cómo lo estoy encerrado aquí? No, 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 no Vale, a tomar por... Adiós, Noni ¡Me haces una puta alfombra! ¿Cómo no puedo salir de aquí? Porque te he puesto modo de estancamiento, amigo Y ahora te voy a explotar el terreno ¿Vale? Api, piedad Yo entiendo, escúchame Yo entiendo que si no vienes a salvar tu terreno Es que no lo quieres, tío No Api, si no quiero Escúchame, si no quiero, cabrón Api, piedad Api, piedad Por favor, que lo estoy viendo desde la ventana ¡Hala! ¡Hala! Api, piedad, amigo ¡Hala! ¡Ay, la puta madre! Te estás pasando Api, no estás reflexionando con la cabeza ¡Hala, amigo! Api, por favor, te lo suplico ¡Api, Api! Parece que estés bostezando, amigo Api, no, 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 no Es que estoy cagado Es el puente de la paz, amigo ¿Vale? No, ¿cómo que es el puente de la paz? ¡Es una puta mierda! Si yo cruzo el puente Vale No se va a activar ¿Vale, amigo? ¡Ah! ¿Tú confías en mí? No ¿No confías en mí? No Vale, es el puente de la paz ¿Vale? Esto, si yo cruzo y explota Es que no nos vamos a llevar nunca bien ¿Vale? Vale No lo cruces, Api, por favor Porque creo que podemos tener una gran amistad Vale, lo cruzo, amigo No Lo he cruzado Y ha explotado, amigo ¡Oh! ¡Me ha explotado todo! ¡Chúpamela, cabrón! Noni Jódete, puta mierda Noni Api, por favor, fiedad Que está aquí en la ventanita Noni Api, no hagas esto ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces, enfermo? Que me he muerto ¡Mis cosas! ¡Puta mierda! Eso es el karma, tío En fin, chicos Espero Que os haya gustado Voy a dejar a Noni ahí estancado Durante una semana, chicos Espero que os haya gustado muchísimo ¡Reventad el botón de like! Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Ay! ¡Chiii! ¡Chao! ¡Chiii! ¡Tácame de aquí! ¡Vente a la verga! ¡Becita!